Gracias Fer, un gusto poder saludarte a esta hora de la mañana y continuamos con toda la información del pronóstico. El tiempo se acerca el fin de semana y es momento de planear nuestras actividades. Y bueno, las temperaturas continuarán muy elevadas, así que cuídese mucho y no olvide usar su bloqueador solar. Hay que recordarles que hay que aplicarlo cada dos horas. Es muy importante que se cuide mucho porque bueno, las radiaciones solares estarán muy elevadas. Hasta el momento ya el termómetro marca los 29 grados centígrados. Tenemos vientos muy ligeros provenientes del noreste en los 8 kilómetros por hora. La humedad se mantiene media en el 73% y la presión marcando los 1.012 milibares. Pero el día de hoy, como les comentaba, un día extremadamente caluroso. La temperatura se elevará hasta reportar los 36 grados centígrados. Ya por la noche desciende el termómetro hasta los 32 grados centígrados. Los próximos días, ¿qué condiciones nos espera para el día de mañana? Iniciando nuestro fin de semana, valores mínimos de 24 y máximas que celebran desde los 35 hasta reportar los 37 grados centígrados. Se van a extender estas condiciones para el día lunes y martes, inicio de semana, mínimas de 24 y máxima de 37 hasta los 38 grados centígrados. Hay que recordar que estamos en el periodo de la canícula y esto se termina hasta el 24 de agosto. Hasta aquí con las condiciones del pronóstico del tiempo. Más adelante tendremos más información. Continuamos con más en Gente Regia, como tú. ¡Hola! ¡Wow! 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 ¡Oh! ¡That's me! ¡Ay! Bueno, bueno, pues tengo que preguntar, ¿qué te está pasando, mi querido? ¿Tes? ¿Sí? Pues resulta que este muchachito Douglas, el chico que recuerdan vino de Nueva York a conocer a Janet, bueno, pues ya están bien enamorados y todo, y que él le había dicho a Janet, oye, voy a ir a Monterrey hasta agosto, hasta el día de tu boda. Y resulta que vino antes y ya está aquí en Monterrey como una sorpresa. Oye, pero hay que decir que, bueno, aquí hay un cupido muy especial que se llama Morocha, que fue ayer a recoger al aeropuerto, que lo escondió junto con Isaías en lo de Morocha. Y quiero decirte algo a los dos, bueno, a ratito se la decimos a él, yo creo que esta historia de amor a todos nos inspira muchísimo, porque se conocieron a través de las redes sociales y saber que puedes contactarte con cualquier, no cualquier persona, con alguien muy especial donde quiera que esté, y ahora sí, como diría la canción, poder coincidir. Es una historia que motiva. Oye, te voy a decir, a ver, ¿por qué sonó esta canción y pusiste cara como de guado? O sea, ¿qué pasa? What about this song? ¿Qué pasó con esta canción? Cuéntanos, Janet. Ay, me sorprendió mucho porque dije, ¿por qué? ¿Qué sigue? ¿Qué está pasando? Y luego todos ahí. ¿Pero esa canción que tiene de especial o qué? ¿Por qué esa? Porque dijo Douglas que esa canción, ¿por qué? Cuéntanos. Ay, pues. Tell us about that song, why this song, why this song, why you do it. Montau, Montau, sí, iPhone 2, iPhone, Montau. Ok, ella está en un lugar que se llama Montau, en Nueva York, y resulta que ella le dijo, oye, ella va a hacer la boda de la morocha, y entonces no sabes bailar, te tengo que enseñar a bailar, y le empezó a enseñar a bailar con esa canción. Por eso es tan importante, a ver. ¿Quieres ver cómo bailes? Show us, show us. ¿Cómo ves las clases de baile? How did you dance? Amiga, pues fue un plan, te mentimos todo el tiempo, pero bueno, aquí está el hombre. Mucha sorpresa, estoy muy contenta y muy agradecida por ser parte de esta experiencia. Y le han venido muchas cosas lindas a Janet, y yo creo que es el amor, cuando uno está bien en el corazón, todo fluye, así que, ¡que viva el amor! Muy bien, pues siguen las sorpresas, continuamos, no me le cambies, ¡que viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Beso, beso, beso!